¿Cuántas veces me abrazo a mí mismo y quisiera gritar? ¿Cuántas veces me siento manchiado de lodo mortal? ¿Cuánto tiempo he pasado dormido y quiero despertar? ¿Cuántas veces quise guiar mis pasos a la libertad? ¿Cuántas veces me he sentido atado y quisiera volar? ¿Cuánto tiempo he cargado cadenas y quiero descansar? ¿Cuántas veces escucho tu voz que me dices, hijito aquí está mi paz? Y me dices si estoy agobiado que vaya hacia ti Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento en cada momento Aba padre eres tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi despertar en cada mañana, mi suspiro eres tú Mi mundo tú, mi casa tú El que me ama aunque a veces me aleje, mi señor eres tú ¿Cuántas veces me he sentido atado y quisiera volar? ¿Cuánto tiempo he cargado cadenas y quiero descansar? ¿Cuántas veces escucho tu voz que me dices, hijito aquí está mi paz? Y me dices si estoy agobiado que vaya hacia ti Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento en cada momento Aba padre eres tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi despertar en cada mañana, mi suspiro eres tú Mi mundo tú, mi casa tú El que me ama aunque a veces me aleje, mi señor eres tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi despertar en cada mañana, mi suspiro eres tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo tú, mi casa tú El que me ama aunque a veces me aleje, mi señor eres tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo, mi Jesús Mi vida tú, mi casa tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi vida tú, mi sueño tú